Voy a ofrecer la palabra al señor embajador Joffi, representante permanente de Brasil y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, para que nos informe sobre el establecimiento del comité previsto en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y nos presenta el proyecto de resolución correspondiente. Tiene la palabra, señor embajador. Muchas gracias, señor presidente. La Convención Interamericana para la Eliminação de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas Portadoras de Deficiencia, como todos sabemos, fue adotada en Guatemala en 7 de junio de 1999, en el 29º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, y entró en vigor en 14 de septiembre de 2001. El artículo 6º de esta Convención prevé el establecimiento de una Comisión Interamericana para dar seguimiento a los compromisos que nela fueron asumidos. A Resolución 2167, de la Asamblea General del año pasado, insistió en la necesidad de que se convocase a primera reunión de esta Comisión y de que los Estados contassem con una propuesta de una propuesta de documentos necesarios para su instalación. La Comisión de Assuntos Jurídicos y Políticos, en consecuencia, abordó el tema en 14 de septiembre de 2006. En esta ocasión, la delegación de Argentina nos ofreció un documento que servió de base para la formación de una metodología de trabajo que los Estados PAC utilizarán en una serie de reuniones informales realizadas desde entonces con el objetivo de contribuir para dar forma concreta a Comisión. Los documentos posteriores, de número 2434, revisión 2, intitulado Projeto de Regulamento de Comisión para la Eliminação de Todas las Formas de Discriminação contra las Pessoas Portadoras de Deficiencia, y el documento CPCAJP y el documento CPCAJP 2420, de 2006, revisión 4, intitulado Orientación General sobre el contenido de los relatórios de Estados PACs en la Convención Interamericana para la Eliminação de Todas las Formas de Discriminação contra las Pessoas Portadoras de Deficiencia, son los dos documentos que resultaron de estas reuniones informales y que fueron distribuídos. Estos documentos fueron considerados por la Comisión de Assuntos Jurídicos y Políticos en reunión realizada en 18 de janeiro de 2007, a pocos días entonces, y en esta reunión decidió se, al aprovar estos documentos preliminarmente a la Comisión, encaminarlos al Conselho junto con el proceso de resolución que está sobre consideración sobre la mesa, como documento CPCAJP 2446-2007, revisión 1, lo que constituye, consideramos, una importante contribución de nuestra Comisión para el establecimiento de la Comisión Interamericana. El establecimiento de esta Comisión es no solo resultado del mandato de resolución de la Asamblea General, pero también quiero ressaltar que es de interés del señor Secretario General de la Organización y de una serie de entidades de la sociedad civil que nos han transmitido permanentemente la prioridad que atribuyen al inicio de los trabajos de esta Comisión. Quería recordar también que lo que fue aprovado en la Comisión de Ações Jurídicas y Políticos es un proyecto de regulamiento que será encaminhado como un insumo del Consejo Permanente a la Comisión. La Comisión tiene autoridad total para aprovar su propio regulamiento. Lo que estamos haciendo es encaminhar un proyecto de resolución que fue formulado con apoyo de los sectores técnicos de la Secretaría General para que la Comisión lo reciba como un primer proyecto de regulamiento, pero la Comisión, insisto, es que tendrá total libertad para adotar su proyecto de regulamiento. E este es el primer documento. El segundo documento son las orientaciones generales para que los Estados puedan presentar en la Comisión las sus primeras observaciones con relación al cumplimiento de la Convención. Por otro lado, quería recordar a las delegaciones que, en la reunión de 18 de dezembro de 2006, el Consejo Permanente aceptó el ofrecimiento de sede formulado por el Gobierno de Panamá para la primera reunión de la Comisión, que va a se realizar próximamente, y que el señor Secretario-Geral hizo la convocación de la Comisión en 19 de dezembro de 2006. Sra. Presidenta, la implementación del mecanismo previsto en el artículo 6 de la Convención Interamericana garantía continuidad en este tema que es de interés de importantes sectores de la sociedad civil y de la propia organización y que tiene un significado especial en la agenda interamericana. En este sentido, sería importante que la Secretaría-Geral, en la formulación del orzamiento del próximo año, pudiese incluir el financiamiento de las actividades de la Comisión y que los países miembros descanse su apoyo a este objetivo en las reuniones de la Comisión de Assuntos Administrativos y Orzamentarios. Quiero agradecer, en nombre de la CAJP, al Gobierno de Panamá por su ofrecimiento gentil de servir de sede de la primera reunión y reiterar la importancia de que los Estados, parte de la Convención, designen antes del fin de este mes, 31 de janeiro, sus representantes para que possan integrar a Comisión y participar de la reunión. En último lugar, Sra. Presidente, gustaría agradecer nuevamente a Delegación de Argentina, a cual, por intermédio del consejero Eduardo Arcefedo Díaz, exerceu significativa lideranza y conduziu las negociaciones informales cujos resultados aprovados pela CAJP tengo el placer de presentar hoy. Gracias, Sra. Presidente.